Hola hermanoicos, bienvenidos a este nuevo video del canal Como lo prometí, lunes, miércoles y viernes a la misma hora Subiendo un nuevo video acá Y si no te quieres perder de ningún video que subas, suscríbete Activa la campana con la opción de todos Para que Youtube te notifique de todos los videos que subo a mi canal Y no te olvides de dejar un buen like, compartirlo Obviamente con alguna persona que también juegue Free Fire Y también se entretenga con este gran contenido Tira otra vez por favor, tira otra vez Me encanta ¿Qué es eso? Peter Parker Ay, no pasa Otra barra de ver hoy Y esa voz vencita Es la voz, la voz mojadora Así dice Hermano, caen tres dudos Caen dos dudos Tres dudos No, pero sí, llegamos, sí, llegamos Sí, 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 ellos están arriba Vale, se abrieron, se abrieron, se abrieron, se están abriendo Como mi ex Uy, no, cayó conmigo ¿Cayó conmigo? Ni siquiera sé quién eres Cuarto ¿Camparo, qué no va a hacer? Muertalos Yo fabrico mis propias opciones Vamos, loco Ojalá dejarme una Bueno, me estaban matando No, no, eres un payaso Esto es en serio ¿Dónde es que era el dos? Ahí, en el estacionamiento de gas ¿Te acuerdas? La gasolina De Arturo De la estación Ah, Arturo ¿Dónde venden gasolina? ¿Dónde venden gasolina? Está, está en el Dónde venden gasolina en la antena, arriba Están con Freddy ¿Dónde venden gasolina? Es que, es que Arturo no es limeño, ¿no? No, a ver, no, no Arturo no es limeño, güey, bombe Él es, este... Acá hay copeta de doble cañón, ¿ah? Aca hay car Ah, porque no sabes quién me habló, ayer Ah, eso ¿Dónde venden gasolina? Miren el tamaño de esos huevos Casi me voy Lo viste, ¿no? Lo viste Acercándose, el peligro viene ya ¿Aca, acaso? y le dije este, ha sido dos semanas muy lindas, la vida me sonríe de vuelta y me la estoy pasando súper bien ahhh su, pa que le duela, me me llaman Romero ahhh su, ahí, ahhh, incrustado, ahhh y que te dijo? listo maravillosa jugada ahhh, se te duele, me quete feliz aca, a, aca hay hasta tres que pregunte y que tiene malo que yo conteste aca ya estoy a tres, no, no tiene nada de malo yo dicho que tiene algo de malo y tu pe, le duele, le duele le duele pe, el visto es algo pe, el visto significa algo pe cholo la verdad, las cosas como son ahi no te deja visto por dejar visto pe por ultimo no lo leía pe pero te quiso dejar en visto pe bo para ver si tu le contestas no pero yo, yo, osea, yo he respondido de buena gente ah, porque si no, no porque si no aca hay mejorado por aqui si hubiese otra persona me hubiera llevado al pinche po oye que yo también estoy sorprendido oh, hay muertos aca, hay muertos muertos tengo miedo en este momento vamos a saber que tal, que tal me va eh, de momento esta todo tranqui, todo chill, todo de momento esta todo tranqui, todo chill, todo de momento todo tranqui, me estoy pasando muy bien de momento, una maravigosa que tal, que tal los pajazos sabes que nunca estas solo cuando estas con cristo jajaja cero, 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 cero paja oh yeah no en serio, de verdad, cero paja, cero paja pero este, pero este ahi hablamos demasiado en la madrugada ya, ah, por eso te paras este madrugando pendejo también también es muy tierna y me cogió tu madre, así que estoy feliz no, creo que es de amor serrano es porque yo creo que le gusta que le pique es muy tierna y me cogió tu madre no, no, no pírate un paso esa canción también estaba popular ¿no? tírate un paso Tírate, bro, tírate un paso Oye, han pedido Han pedido aire abajo Han pedido aire abajo Han subido, han subido Abajo, abajo, mira, mira Fíjate Hay una cajita azul, huevo, ¿no lo ves? ¿Entiendes, verdad? Temo que no Abajo, ¿qué es eso? Quiere decir que han subido por acá Ah, vale Ya lo viste, lo viste, lo viste Claro, mi mascota Ah, está en naranja En el granero, en el granero ¿Garrullamos? No, no, es que te va a ver Mi Scar, qué chucho Uy, ¿qué te cae? Me rompió el chaleco Sí, vi chaleco ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la derecha, acá en E ¿En N con E? Se fue, se fue, el otro granero Se puso para ahí, se puso para ahí Acá, acá, vamos Le cayó, le cayó, le cayó Sí, le cayó el AWM Ah, fue igual que yo, loco Juega con AWM y Scar Voy contigo, ya Te dejamos ese por el momento Vamos ¿Estás subiendo? Sí, está queriendo subir Dale No, se fueron Va a tener que venir, bien, bien, bien Le cerramos, le cerramos ángulo Le cerramos ángulo No, no, sí es uno, sí es uno Ese de ahí Son dos, el del carro son dos No, 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 es uno el de la granja El otro está en la piedra Ha murido, creo Eliminado Eliminado? ¿Se había eliminado? No, pero esto suena bajadurísima No, 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 no No, 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 no No Pompare Pompare, gole Dale Uy, me dio una sartén, loco La juegué Rrrr, me rompé la cabeza Sí, me rompé la cabeza Me rompé la cabeza Ahí Madre, se fue De arriba, de arriba, de arriba Uy, estamos Estamos controles Después de la patina Pero estamos en zona No, lo maté Buena O lo tumbé Lo maté o lo tumbé, cracks No, lo tumbé, no Lo tumbé, lo tumbé No, 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 mejor no Sí, sí, tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Cholo, tenemos que avanzar Vamos, vamos, vamos Bueno, vámonos Lo va a revivir Lo va a revivir Porque lo zumbé Lo tumpé Tenemos que avanzar Vamos por el Por el light drop Bueno, tengo botiquines, loco ¿Cuántos botiquines tienes? No lo sé Atrás tuyo Mis ojos Mis ojos Estoy cubierto Estoy cubierto Estoy cubierto Estoy cubierto Ahora tengo botiquines No tengo botiquines tampoco ¡Ay! ¡Los balan se van a ver! ¡Nada arriba! ¡Nada arriba! Tenemos que avanzar Cholo ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Los balan! ¡Los balan! Buena No tengo botiquines loco Nos quedamos sin botiquines fijados ¡Ajero pe! ¡Ajero pe! ¿What? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy como me caigan a la nada loco! ¡No! Es que no tenía arma de corta ni botiquines Teníamos loco ¡Eh! ¡Qué buena partida! ¿Y qué te pareció esa gran partida? Ormeroico déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá bajito en la descripción Tienen mis horarios para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores Hago salas privadas con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo junto conmigo Y también estoy sorteando recarga de diamantes para lo de chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá bajito en la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video O directo Ya depende de ti crack Nos vemos Adiós A ver A ver Gracias por ver el video.